¿Cómo piensa usted en este caso realizar este año la celebración de Nochevieja? Pues en la casa, con la familia. ¿Mucha gente o no? Poquita, poquita. Lo que sí me imagino es que esa manera de celebrar la Nochevieja no es la que estamos acostumbrados... ...y a lo mejor no queda más remedio, pero hay que hacerla, ¿no? Claro, por la salud y por la propia bienestar de la gente. ¿Cómo tenéis pensado celebrarla? En este caso, de manera particular, ¿tú cómo tienes pensado? En mi familia, como tenemos un caso positivo, pues nos hemos solidarizado y lo hacemos por Skype. Vamos a hacer una cena por Skype, las familias, y nos vamos a conformar con eso. Bienvenidas en las nuevas tecnologías que sirven para preservar las tradiciones y sobre todo el acercamiento de las personas. No se puede dar un abrazo, pero bueno, aunque sea, estamos al lado. Este año tocará quedarse en casa, tomándola en casa. Me imagino que un poco se echa de menos esa manera de celebrar, que ya este va a ser el segundo año. ¿Cómo lo piensas celebrar exactamente? ¿En qué va a consistir la celebración de Nochevieja, Pedro? Pues en la familia que se pueda juntar y tomar las uvas y poco más. Ya habrá tiempo, esa de menos, lo de los disfraces, lo de salir y vivir a no sé vieja coineña, pero toca ahora aguardarse un poquito. Pues nosotros cuatro en casa, mi marido, mi niño, el perro y yo, no hay más. ¿Es de aquí de Coi, me imagino? Sí, sí. ¿La costumbre de ir a la plaza, cómo ves que otro año no se haya te podido hacer? Pues este año nos disfrazamos en el salón de la casa. Todos y seguimos viendo la campanada por la ventana. Tengo la suerte de que vivo cerca de la grasa del pescado. Entonces, pues veo desde allí y ya está. En casita, con la estufita. ¿Es usted de los que va a disfrazarse habitualmente? Yo no, yo voy disfrazada todo el año. ¿Pero cómo la va a pasar entonces con la familia? Con la familia, la señora y los hijos. Sí, ¿verdad? Nada más. Me imagino que teniendo mucho cuidado para que esto poco a poco... No, vamos bien, vamos bien. ¿Me estábamos protegiendo? ¿Qué desea usted para el próximo año, caballero? ¿Que se acabe ya el COVID una vez? Por lo menos eso, ¿no? Que está muy pesado ya el COVID. Pues en mi casa, porque como está la cosa no se puede salir a la calle. Con la familia. ¿Y habitualmente de qué manera solía celebrarla? ¿Es usted de los que suele ir a la plaza, se disfraza con grupos, con amigos y demás o no? Sí, normalmente lo hacemos en la plaza, pero este año no va a poder ser. Me imagino que da un poquito de pena, aunque hay que guardar las medidas como lo otro que dijo, pero ¿da pena no puede hacerla hablarla de esa forma? Hombre, claro, que hay que uno con los amigos, que da en la calle, aunque se lo en la casa. Da mucha pena. Me imagino que de todas maneras en casa también se puede disfrazar uno, ¿no? Hombre, claro, ya lo tenemos que hacer como siempre. Y los entusiastas del disfraz pueden continuar con la tradición haciéndolo en casa y participar en el concurso convocado subiendo una fotografía a Twitter con el hashtag NocheviejaCoin2021, etiquetando al ayuntamiento e indicando la categoría, que son tres, individual con un premio de 50 euros, pareja con 100 y familiar con 150 euros.